Hola muy buenas, hola Hassels y bienvenidos a este tutorial de cómo cambiar una pantalla de PSP cuando se te rompe así Lo que necesitaremos será una pantalla de PSP, un cúter, un destornillador de estrella y uno plano Y una pinza, se me va la pinza Primero de todo decir que es una PSP FAT 1000 ¿Y por qué? Porque tiene esto abajo a la izquierda, no lo tiene aquí en medio como la Slim Y además esto es mate, no es brillante ¡Empezamos! Cogemos la PSP y le quitamos la batería Ahora con el cúter tenemos que quitarle el precinto de garantía, este de aquí, el pequeñito Quitamos así Muy bien ¿Y para qué hemos quitado esto? Para quitar este tornillo de aquí de abajo con el destornillador de estrella Quitamos el tornillo así, está bastante duro Ya tenemos el primer tornillo Ahora quitamos el siguiente tornillo, este de aquí Hay dos aquí dentro, no se os pierda como se me ha pasado a mí Quitáis este también Y los dos estos de aquí Vale, estos dos Son cinco tornillos en total Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Ahora quitáis la parte de adelante de la carcasa Una vez lo tenemos aquí, tenemos que intentar quitar la botonera esta Entonces metemos aquí el destornillador por un lado E intentamos, ¿veis? Quitar la botonera, es fácil Una vez tenemos acá la botonera, por el lado contrario Cogemos el destornillador de punta plana E intentamos separar lo que es la pantalla de la base de la pantalla Metemos el destornillador y haciendo palanca Vamos haciendo que salga Por un lado y por el otro Una vez sale de un lado, sale del otro Ahora con el mismo destornillador de punta plana Quitamos las dos palanquitas estas que tiene aquí ¿Vale? Como las dos pestañas Primero esta Y luego esta Las pestañas son de color negro La pestaña grande es en esta dirección Y la pestaña pequeña en esta dirección Y quitamos la pantalla ¡Woohoo! Ahora lo siguiente que hacemos es coger la pantalla de repuesto ¿Veis? Pantalla de la PSP FAT Mira Esta la he comprado por Ebay Si es nueva normalmente te viene con un protector de pantalla Pero esta como es de segunda mano pues no Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo pero al revés Colocamos primero la pestaña grande Siempre bastante adentro Y luego la pequeña ayudándonos de la pinza Antes lo he hecho Cerramos Ahora bajamos la pantalla Ponemos la botonera Ahora ponemos el frontal Pero antes este botón que se me ha caído antes Que van muy sueltos Perfecto No, perfecto no Bueno, da igual Así más o menos, ¿vale? Entonces ahora Ponemos los tornillos Estos de aquí Y los apretamos Y lo mismo con los otros tornillos Mi tornillador está imantado Y ahora si quieres pues le pones el precio de garantía A ver Ponemos la batería Ponemos todo Esto es lo más difícil Yo tengo un poco rota Pero normal Ya la tenía antes ¡Y va a la pantalla! ¡Woohoo! Pues nada Espero que os haya gustado este tutorial De cómo cambiar una pantalla de PSP Fan 1000 Y creo que nada más Si os ha gustado Dadle al me gusta Si queréis seguirme Pues os suscribís Dejadme en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Y favoritos os ha encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Bye, bye! ¡Woohoo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.